Hola a todos, a un nuevo capítulo de Los Delon. Hoy quiero contarles una historia sobre Phantoms. Hace más o menos cinco años descubrimos a un niño que tenía unos saltos maravillosos y siempre habíamos querido ir a conocerlo, ir a entrenar con su escuela, entonces nos dimos a la tarea de ir hasta allá a visitarlos. Estuvimos este fin de semana con Cats y Phantoms entrenando y queremos agradecerle mucho a Víctor por esta oportunidad de poder entrenar junto a su equipo. Acompáñenme a ver cómo nos fue con este entrenamiento. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Castilla, soy director, head coach del Club Deportivo Phantoms All Star. Bueno, el Club Deportivo Phantoms inició desde el 2004, cuando inicialmente nosotros éramos un grupo de colegio. En ese entonces fue cuando empecé mi trayectoria deportiva, en el 2003, cuando formamos Phantoms All Star y ahí adicionalmente conformé el Club Deportivo Phantoms All Star en la localidad de Osa. Ahí iniciamos desde el 2003 y desde ese tiempo acá hemos estado con el Club Deportivo, gracias a Dios. El Club Deportivo Phantoms All Star está conformado por los niveles 1 Mini, 1 Timing, nivel 1 Misto Junior y nivel 2 Junior Misto. Contamos con tres sedes, una sede en Bosa, sede en El Olaya y sede en Musú. Cualquiera de las tres sedes nos pueden contactar y podemos ahí mirar el perfil del deportista. Buscamos perfiles de deportistas, Tumblr, bases, buenos gimnastas, buenos flyers y adicionalmente esto, todo deportista que quiera estar, que no sepa del porrismo, tenemos un grupo de fundamentación el cual iniciamos un proceso para que puedan pertenecer al Club Deportivo Phantoms. El Club Deportivo Phantoms se está preparando este año para los torneos All Cheer, Interligas, vamos a ir lo que es Cartagena al de Finance, de Tumble USA y Cheer and Dance. Cerramos este año con el torneo de Last Cup de Sergio Suárez. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Facebook nos pueden contactar como phantomphantom o nuestro Instagram con phantom-alpiso-oficial y el número de contacto para cualquier información o cualquier deportista o persona que quiera vincular el Club Deportivo es 321-398-0017. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Chao!